Hola chicas, bueno, os voy a mostrar un ejercicio que para mí personalmente es el más eficaz y efectivo a la hora de desarrollar el bíceps, el bíceps entero, bíceps corto, bíceps largo. Pues después de muchos años de entrenamiento, de prueba, de práctica y de prueba-error, he descubierto que los ejercicios donde hay mayor estiramiento en la parte final, en la parte negativa o excéntrica, mayor estiramiento y mayor contracción en la parte positiva o concéntrica, es donde más genera hipertrofia en cualquier músculo y en este caso en el bíceps. Así que bueno, os voy a mostrar el ejercicio que para mí, para mí es el que más utilizo cuando quiero aumentar mi masa muscular por encima de 45 centímetros. Generalmente tengo el brazo en 45 centímetros y hay temporadas que lo he llegado a mejorar y meterle hasta 47 centímetros de carne y ha sido con este ejercicio, ¿vale? Haciendo bastante serio de este ejercicio al final de mi entrenamiento, ¿vale? Así que dentro vídeo. Quiero fallo. Aprieta la arriba, tres. Fallo, Rodri. Vale.